de que estaba en colegio, cuando entré a secundaria le perdí el interés total al colegio y se lo empecé a dar a la música de estar un tiempo nuevo enredado en tus recuerdos, que he dejado tantas veces de decirte que te quiero amor yo no tengo tantas ganas de encontrar esos momentos, de estar cerca y postergarme por llenarte de deseos que he dejado tantas veces de decirte que te quiero amor adiós uuuu adiós uuuu adiós uuuu yo no tengo tantas ganas de evitarte el desaparo de sacarte de tus celos y amarrarme en las manos que ahora pienso en lo que pierdo y gano a tu lado amor adiós uuuu 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 Uh, herido por dejarnos morir, perdido en cada parte de mi ser Uh, amor sincero, amor del bueno, que no he podido aún sentir Que he dejado tantas veces de decirte que te quiero, amor Adiós, uh, adiós, uh, adiós No íbamos a la casa de mi amigo, nos íbamos a tomar al guito en su cuarto Y a escuchar Bon Jovi, Gans, lo que estaba de moda en esa época Y queríamos hacer una banda dura Y de a poquitos comencé a atreverme a hacer mis canciones Las hacía en secreto porque al principio da rocha hacer canciones O sea, uno comienza a tratar de porfiar a la palabra A tratar de hacer frases, tratar de plasmar tu esencia Si es que la tienes a esa edad, a los 18 años, 17 años, en canciones Lo que a mí me llevó mucho tiempo es identificar un propio lenguaje Es identificar qué quería expresar Es identificar como qué quería tomar la música Y en realidad la música es un juguete para mí Es un juguete porque la utilizo primero como un juego en la casa Compongo jugando, jugando, jugando Y comienzan a salir las canciones solitas con el tiempo, lógicamente Y también me sirve como una especie de terapia Hay una canción que hice en el primer disco que presenté Que se llamaba Mis canciones, en la que digo Que es la terapia que jamás voy a poder pagar Porque a través de la música, de las canciones He logrado no solo articular mi personalidad Y lo que quiero en la vida Sino también poder pasar todas las etapas duras Y suaves, y de felicidad Y de mucha tristeza, de alegría, de éxtasis De todo que he tenido en la vida Hasta ahora tengo cuatro discos El primero Arengu y Sangre del 2006 El segundo Tiempo al Tiempo del 2007 Luego hice un DVD que en el 2008 Luego en el 2009 hice el disco Haciendo la Calle En el 2010 hice un documental que se llama Un Cholomás de 30 minutos Que es con música, entrevistas, conciertos, todo Y me di mi tiempo para hacer este último disco Que acabo de presentar que se llama Sinfonías para Locos Mi hija estaba en esa época Y ahora también sigue Estaba muy así encamotada Con un peluche que tiene de rinoceronte Y nada, entonces por eso le puse en la portada del disco Está un rinoceronte La señora está un rinoceronte Un poco por complacerla a ella, no sé Nunca se me ha ocurrido Ni nunca lo he hecho ir a las radios No sé por qué, me imagino Nunca pensé en las radios a la hora de escribir Y nunca pensé en las radios tampoco a la hora de difundir Y tampoco llevo los discos ya Tampoco a las tiendas de discos Ni en Phantom Y tampoco los llevo ya ni siquiera a los críticos Los primeros discos sí los llevaba ¿Dónde venden los discos? Los vendo en los conciertos ¿Ahí nomás? Sí, me parece más bacán porque Para mí el disco Pero es una entrada lenta Sí, es una entrada lenta Pero es una entrada sincera Para eso fue hecho el disco Para ser un buen amigo de quien quiera tener Estoy tratando de mantenerme en forma Yo creo que la continuidad es la única manera de mantenerse lejos del cáncer O lejos de la pereza Yo vivo para hacer música Y lógicamente trato de que la música se mantenga fresca Pero no me mato por estar en ninguna radio Ni por estar a la fuerza ni de moda Simplemente por vacilarme con la música Y al que le gusta que se vacine conmigo Estamos solos en la cárcel En el silencio Estamos libres sin tu insana confesión Oh Dios, dame una señal Tú sabes dar sin hablar Yo te pido más Solo date un poco de amor Date un poco de amor ¡Oh! 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 ¡Uh! 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 ¡Gracias!